En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Víctor Tarqui, ejecutivo de la Federación de Choquefereza, donde mencionó que la verdad que se ha pronunciado frente a la delincuencia que está habiendo dentro del sector transporte. Hay un grupo que no pertenece, ha dicho claramente Tarqui, no son sus asociados, sus afiliados, y la verdad que está pidiendo a la justicia, está pidiendo a la policía que pueda hacerse a los operativos para dar con aquellos vehículos que tiene la luna polarizada, o sea, los virus están polarizados y se tiene que cumplir con la ley, mencionó. Vamos a escuchar pasajes por la intervención de Víctor Tarqui. Reunidos con los ejecutivos y obviamente con la Federación Andina de Choquefereza después de las repercusiones que hubo en esta semana. Ayer justamente hemos podido conversar con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acerca de los aprendidos quienes aparentemente estarían involucrados. Algunos que aparentan ser afiliados de algún sindicato. Habían los letreros que estaban con 21 de septiembre, 27 de abril, y otros sindicatos prácticamente han sido aprendidos, interceptados cuatro minibuses con vidrios polarizados. En su momento hemos hablado con el Ejecutivo Víctor Tarqui a respecto de ello, de que ellos iban a salir con los operativos correspondientes para hacer el castigo correspondiente. Ellos prácticamente no se iban a medir de las consecuencias al respecto, porque es una denuncia de la población de los asaltos, de robo de celulares, con frecuencia está pasando en la ciudad de El Alto. Adelante por favor hermano Víctor, estamos en directo a través de SEO en las 20 provincias y a través de nuestra señal satelital en el mundo. Sí, definitivamente queremos dejar claro, en este caso la Federación de Choferes, la Central Única de Colectivos, Micros, Minibuses de nuestra ciudad de El Alto, de que definitivamente esta delincuencia se ha incrustado necesariamente, en este caso lo que es el sector transporte sindicalizado. Hemos alertado en los sindicatos que deben de revisar los FAES correspondientes de tanto propietarios asalariados, porque no vamos a permitir que la delincuencia esté queriendo en este caso utilizar nuestros discos, nuestros recorridos a diferentes sindicatos que tenemos en la ciudad de El Alto y no vamos a permitir. De tal manera nosotros hemos alertado en los sindicatos que deben de revisarse FAES por FAES, tanto propietarios asalariados, para de una vez por todas hacer de que esa gente que está queriendo incrustarse la delincuencia en el sector del transporte sindicalizado tenga que en este caso pagar. Hemos hecho conocer a la Policía Nacional también, de que definitivamente también debe ser el control correspondiente, porque hace rato ya se ha estado, necesariamente ya se está viendo esa situación, de tal manera, oye, oye, aplaudimos a la Policía Nacional en este caso de que hayan descubierto, en este caso estos que están, discúlpeme, queriendo hacer de que estén en las filas de lo que es el sindicalizado. Entonces vamos a desmentir totalmente, no son nuestros afiliados, son delincuentes que han querido infiltrarse con los discos, con los recorridos que nosotros tenemos a diferentes sindicatos. Esto pasó con los vidrios polarizados, tal vez desde la Federación de Chóferes Andinos, ustedes van a prohibir de que haya minibuses con vidrios polarizados, tal vez una normativa. De acuerdo a la ley, sabe la Policía Nacional, definitivamente no tiene que existir los, en este caso, los vidrios polarizados, eso conocemos absolutamente todo. Aquel que tiene vidrio polarizado, significa que debe necesariamente cambiar, en este caso, incluso han venido algunos desde la fábrica, y tiene que haber el cambio correspondiente del compañero propietario para no tener problemas. El vidrio tiene que ser transparente, tiene que ver si quienes están necesariamente, están como pasajeros o como conductores. En este caso, eso sabe perfectamente la Policía Nacional, es su deber controlar precisamente los vidrios polarizados. Entonces no vamos a oponerlos, tampoco vamos a defender a aquel compañero que esté queriendo polarizar o esté queriendo manejar de esa manera. Que está en la ley, tiene que cumplir, en este caso la policía, tiene que cumplir la ley y nosotros acatar esa ley. ¿Cómo los ejecutivos, a partir de esto, van a prevenir? Tal vez van a salir de inspecciones, controles en horario, por ejemplo, están asaltando a las 8 de la noche, 5 de la mañana, este fin de semana, aconteció ese tipo de asaltos involucrados de choferes y también ayudantes, eso es lo que manifiestan hay 6 aprendidos. Definitivamente, nosotros vamos a ser claros, hay una revisión minuciosa en todos los sindicatos, entonces es lo que ha instruido la federación, la central, a fin de que, en este caso, tenga que revisar toda la documentación que tenemos en este caso en los sindicatos. Primero. Segundo, estamos en estado de emergencia y está la instructiva en todos los sindicatos. Aquel sospechoso que no pertenezca a ningún sindicato esté utilizando un disco, en este caso del sindicato al que pertenece, vamos a tener que nosotros, de una vez por todas, poner, si es que la ley, es que la policía no hace el control correspondiente, con nuestra propia mano, pues vamos a la justicia, finalmente, porque nosotros no vamos a permitir que esa gente esté incrustado y esté decidiéndonos quedar mal ante nuestra población. ¿A partir de cuándo estarían saliendo debatidas de los distintos...? Estamos con la inspectoría sindical en las calles, se va a instruir necesariamente, como tal cual, se han dado las instructivas a los sindicatos, desde ya, en este caso, va a ser el control correspondiente con lo que es la inspectoría sindical. Se está adjuntando ese tema más, a fin de, en este caso, tener la seguridad, en este caso, ante nuestra población y también nuestros usuarios. Vamos a quemar autos más, compañeros. Vamos a conocer también acá a los integrantes, obviamente los afiliados de distintos sindicatos. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con los choferes quienes son protagonistas reales de transportar a los pasajeros. ¿Cómo está? Estamos en directo a través de COTV. De estas dificultades que se presentan y obviamente ya de otros que aparentemente hacen pasar de otro de los sindicatos, o como colegas de ustedes, ¿cuál es la medida que van a tomar al respecto de estas intervenciones? Lo que digo acá en nuestros objetivos de la federación, estamos cumpliendo en cada sindicato, revisión de los cadres, de fólderes, de dónde, dónde viven, cómo viven, papeles de la casa, todas las cosas que se han pedido en los sindicatos respectivos. Ahora hay gente delincuencial que está queriendo infiltrarse en el transporte, esa gente que vamos a pescar, la vamos a quemar en vivo, juntamente con la movilidad, ya está muy, haces basando a los compañeros de acá, de la ciudad de La Alpó, gente delincuencial, con nombre de sindicatos, quieren afiliarse, quieren incluso estar con una mazana podrida en cada institución. Eso no vamos a permitir con los sindicatos. Peor el sindicato 29 de mayo, va a ser en defensa de la federación y de todos los sindicatos, maleantes, delincuentes, que se pesque con un auto, vamos a quemar en vivo, auto y choferes, compañeros. También estos choferes, aparentemente los que se disfrazan, estarían haciendo los tramiajes correspondientes también. Esos son los que hacen quedar mal al transporte organizado. Por eso les digo, compañeros que están haciendo escarnio con el transporte sindicalizado, van a ser identificados y están previniéndose agarrarlos y quemarlos a esos compañeros, porque hacen quedar mal al transporte sindicalizado federado. ¿Cuál sería la recomendación a los pasajeros? Porque los pasajeros desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, tienen miedo de subir ya a estos vehículos. Los transportistas, los choferes del sindicato, ahora hablaré del 29 de mayo, tienen su credencial, tienen su licencia, colgados en el cuello, igual que esa identificación, tienen la movilidad, el número de placa, el nombre, el tarjeto de operación, todo está a cama con la documentación correspondiente. Un pasajero tiene que fijarse en la identificación personal. Exactamente, exactamente. Para eso está garantizado el transporte sindicalizado. No tienen que tener sin credenciales, sin el nombre, nada, es un clama, directamente son delincuentes. Muy bien, muchísimas gracias, Ejecutivo, también uno de los integrantes de los distintos sindicatos, quien se hace presente también en esta convocatoria, la cual es importante, de emergencia. Ellos se reúnen también en este sector para determinar estas situaciones. Muy bien, Ejecutivo, para despedirnos, por favor, las medidas y las recomendaciones correspondientes, ya lo dijo uno de sus colegas, de que la identificación va a ser importante. Tal vez algo más accesible para que la población de una les identifique, tal vez una identidad en el vidrio o algo que ustedes podrían gestionar para que este tipo de situaciones no acontezcan en la ciudad. Vamos a organizarnos mejor, nosotros vamos a seguramente en ampliado que se va a llevar el día de mañana, vamos a llevar seriamente, vamos a hacer una identificación del transporte público, donde dé garantías y seguridad en este caso a nuestros usuarios. Pero sí lo estamos diciendo a estos delincuentes, que ni siquiera se atrevan a tocar en este caso con el transporte sindicalizado. Entonces vamos a ser celosos precisamente para ver estas situaciones. Y lo ha dicho mi compañero, si tenemos que justicia por nosotros, lo vamos a hacer, porque nosotros ofrecemos garantía a nuestros usuarios y no para que estén desconfiando a nuestros usuarios. De tal manera estamos dejándolo claro, ese delincuente que está queriendo incrustarse, que está queriendo sus pechorías, en el transporte público está totalmente equivocado. Los transportistas vamos a ser, lo desculpen, vamos a unirnos juntos, unidos, y vamos a ser tiros a estos ladrones. Muy bien, muchísimas gracias, queridos televidentes. Ahí está la Federación Andina de los Chóferes quienes se reúnen de emergencia de estas situaciones que está aconteciendo en la ciudad de El Alto. Obviamente ya es de agrueso esto, no es la primera vez que pasa, hay estudiantes que están asaltando, hay personas que están asaltando, todos los ciudadanos que se transportan en confianza de transportarse a su casa, suben a un vehículo y este tipo de situaciones pasa.